Hoy estamos aquí ante esta gran iluminación de estas grandes iluminarias donde muchos vecinos hemos hecho estos reclamos porque la verdad de que el barrio está bastante temeroso. Donde realmente esta plaza es hecho histórico, donde tenemos grandes industrias como el molino, la estación, el hipódromo y también nuestra querida escuela. Esto de la plaza ha sido un panorama muy pintoresco, le ha dado vida a todo el vecindario y son celosos guardianes de lo que es la plaza. Pero realmente un agradecimiento muy grande porque esta conquista fue del pájaro y el pájaro dejó el camino marcado para que esta administración continuara con su mismo labor y el compromiso de siempre que tiene esta gran administración. Por lo tanto, mis queridos vecinos, les dejo un fuerte abrazo para todos y la verdad que vivan las iluminarias del barrio Florida Blanca. Muchas gracias.